Frontera de Mexicali Frontera de Mexicali ¿Tú qué lo viste pasar? Dile cuánto yo lo quiero Y no lo puedo olvidar Solo me dejó una carta Que llorando la escribió Ha de haber llorado tanto Que hasta el papel se manchó Anda por el otro lado Quise arrastrando mi amor Yo por acá me he quedado Maldiciendo su traición Si él tanto a mí me quería No sé por qué me dejó Frontera de Mexicali Dile que lo quiero yo Anda por el otro lado Maldiciendo su traición Si él tanto a mí me quería No sé por qué me dejó Frontera de Mexicali Dile que lo quiero yo No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Exacto No sé por qué me dejó